Pues como era de esperarse, el coronavirus afectará a la economía del país. Fenalco advirtió una caída histórica del 90% en las ventas y un elevado incremento de los precios. Mantener las nóminas y demás gastos son las principales preocupaciones. El COVID-19 ya genera efectos negativos en la economía de la ciudad. La imposibilidad de abrir los locales y centros comerciales, talleres, barberías y demás produjo una caída en los ingresos. El 72% de los comerciantes reportan una baja crítica y solo para el 3% las ventas se incrementaron, obviamente las relacionadas con alimentos y elementos básicos durante el aislamiento. Encontramos que en una cantidad superior al 90% manifiestan que sus ventas están en niveles mínimos y prácticamente tendiendo a cero, porque salvo aquellos que están asociados al tema de alimentos, al tema de higiene personal y de insumos básicos, pues todo el resto del comercio no ha podido desarrollar a plenitud su actividad comercial. Las consecuencias serán inmediatas y se verán reflejadas en el desempleo, por lo que el gremio propone estrategias urgentes. Implementar políticas públicas que nos permitan muy rápidamente ayudar y acompañar a esos comerciantes, a esos empresarios, no solo a mantener el empleo, sino a reactivar todo el aparato económico. FENALCO también denunció el incremento exagerado en los precios de insumos por parte de los proveedores debido al precio del dólar.